Hola y bienvenidos a Tesla Studio Music Soy Guillo y hoy vamos a ver la clase número 7 sobre efectos y plugins Bueno, en esta clase número 7 vamos a aprender un poco sobre lo que son efectos y plugins Yo veo una diferencia entre un efecto y un plugin Para mí un efecto es un... Sí, digamos algo que modifica de manera individual Por ejemplo, un retardo de tiempo o como un delay, una reverberación un cambio en el espacio, en el tiempo Ese para mí sería un efecto Y un plugin es una suite o un programa que por dentro tiene efectos Por ejemplo, si nosotros tenemos aquí una pista Por ejemplo, esta pista de voz Aquí tenemos esta pista de voz, ¿cierto? Si tenemos esta pista de voz, uno le podría aplicar a la pista un efecto Entonces, acá donde dice, cuando tengan acá el Reaper Vamos a verlo como ustedes lo tengan en temas Vamos a poner el tema default Entonces, ustedes le pueden poner acá con este botón que dice efecto Cuando se paran ahí dice Show Track Effect Window Entonces, ustedes le dan y aparecen todos los efectos que tienen cargados en el programa en este momento Él algunas categorías las hace O sea, él sabe que algunos efectos son de ecualización, de reverberación o de delay Y él hace las categorías Pero la categoría dándole clic derecho también se puede hacer Puede agregar una categoría Por ejemplo, tengo estas categorías de delay, distorsión, drums, ecualización Y él también tiene los desarrolladores Entonces, para mí, un efecto sería, por ejemplo Que yo le voy a poner a esta voz, por ejemplo, una EQ Entonces, vengo aquí y selecciono, por ejemplo, RIA EQ Este, para mí, es un efecto Ahora, ¿qué considero yo un plugin? Por ejemplo, el de Waves El de Waves para mí es un plugin ¿Por qué? Porque el Waves lo que hace es que por dentro trae una cantidad infinita de efectos ¿Cierto? Entonces, por ejemplo, trae este compresor Este CLA-2A Un compresor Entonces, para mí, este es un efecto que viene de un plugin o de una suite Que tiene efectos por dentro Un plugin también pueden ser los instrumentos virtuales ¿Cierto? Como por ejemplo, el MTA El MT PowerDunkit de MTA Audio Esto, también para mí es un plugin Más que un efecto Es verdaderamente un plugin Más que un efecto Es verdaderamente un plugin Más que un efecto Es verdaderamente un plugin como tal ¿Cierto? Porque es más que un efecto Es como un instrumento virtual Bueno Entonces Ya vimos que en el botón efecto Entonces nosotros podemos insertar efectos individuales Y de la lista de efectos que él tiene ¿Cierto? Le decimos aquí Él tiene aquí todos los plugins Que tenemos para insertar Entonces digamos que podemos insertar un delay Podemos insertar un, no sé, una dinámica Podemos insertar un compresor Y podemos insertar un EQ ¿Cierto? Un RIAQ Entonces digamos que tenemos esto así Tenemos un EQ, un compresor y un delay Y estos tres efectos Yo los veo coger los tres Y volverlo lo que se llama un FX Chain Una cadena de efectos Entonces yo por ejemplo digo Los cojo los tres Y digo que los voy a salvar Como una cadena de efectos Y yo entonces lo puedo llamar Efectos para voz Entonces le doy guardar ¿Cierto? Me dice que quiere reemplazarlo Porque ya lo tenía Le va a decir que sí Entonces si yo abro un Si yo abro una voz Una pista de voz Así y quiero ahorrar tiempo Entonces yo vengo y le doy clic derecho Me dice FX Chains Y le doy efectos para voz Y me quedan los tres Los tres plugins O los tres efectos Perdón Que le puse Estos serían los tres efectos Que le puse Al Digamos A la A esta pista de voz Ahí vemos pues Por ejemplo El delay Que aquí podemos Ver un preset Por ejemplo De un small room El compresor Por ejemplo Un compresor De voz Entonces le podemos Decir que es un Modern vocal Y la de QV Entonces le decimos También que es Un white male vocal Entonces escuchamos Otra cosa que uno puede hacer Es crear una pista De efecto Entonces si le damos Doble clic Creamos una pista nueva Entonces podríamos Crear una pista De efecto Que la podemos llamar Por ejemplo Delay ¿Cierto? Entonces en esta pista Podríamos insertar Un efecto De delay Entonces lo ponemos Acá Delay ¿Cierto? Seleccionamos esta De small room Y en esta pista De acá Le podemos decir Por ejemplo Le eliminamos Todos los efectos Removemos Todos los efectos Y esta pista La ruteamos La tomamos Con el clic Izquierdo Sin soltar Y ven que se formó Como un cablecito De un cuarto La soltamos aquí Entonces ya quedó Que esta pista Viene a esta A esta La podemos quitar El master Send Para que no vaya El master Send Y a esta pista De delay Que la ponemos Acá al lado Entonces es simplemente Una pista de efecto No tiene pues Información Es un delay Vamos a ver O sea que el delay Lo pusimos El efecto Lo pusimos En una pista De efecto También se llama Un boost de efecto O pista de efecto Puede ser útil Para cuando tengamos Varias baterías Si los queramos Si los queramos Mandar un delay O un Digámoslo así O un compresor O una compresión Cierto Aquí podemos poner Cuantas cosas queramos Inclusive En esta pista Podemos poner La cadena de efectos Que nosotros ya teníamos Prediseñada Como efectos para voz Entonces miremos Bien Entonces Aquí por ejemplo Lo mismo Aquí ya podemos poner El compresor El El Delay Y todo como lo queríamos poner Eso también se puede guardar Para que lo haga Automáticamente Cierto Entonces Esta es la cadena Bueno Entonces acá están Los efectos Ya saben Dándole clic izquierdo Salen todos los plugins O salen por categorías También dándole clic derecho Es más rápido Porque Se encuentra Los que están Recientemente usados Las categorías Por ejemplo Una EQ Tienen todas estas EQ Que se pueden poner Los desarrolladores Y las cadenas de efectos Aquí tengo algunas Que yo uso Que es el audio Para master con luz El audio Para video de YouTube El audio Para video con Zetanois Y esta que creamos Los efectos para voz Hay otra cosa Que Otra cosita interesante Que uno puede Hacer Y es que por ejemplo Si nosotros vamos a activar Vamos a activar Por ejemplo Esta pista Esta leadbox Que estamos aquí trabajando Digamos que la vamos a Activar para grabar Cierto Entonces Entonces aquí podemos mirar Una cosa también interesante Y es que le podemos poner Digamos Efecto Efecto Un efecto A la pista Antes de grabar Por ejemplo Por ejemplo Vamos a mirarla En esta De guitarra Entonces Si nosotros Tenemos acá una guitarra Vamos a mutear Estas Otras pistas Vamos a guitarra Esa guitarra Hay algo interesante Y es que nosotros A esa guitarra Vamos a activarla aquí A esa guitarra Le podríamos poner Unos efectos En la misma pista Ustedes dirán ¿Cómo así? Se los ponemos Antes de grabar O sea Se los ponemos Y cuando la grabemos Van a quedar Con esos efectos Son lo que llaman Los in effects Estos efectos Si yo le pongo Aquí un delay Este delay Va a quedar in O sea Metido en la pista O sea Que si yo grabo Voy a grabar Con ese efecto De delay Metido Dentro de la pista Va a quedar En el audio No se la puedo sacar Después Entonces Esta es la diferencia Porque esto Esto es un efecto Pero metido En la pista ¿Cierto? Aquí estoy diciéndole Que va a grabar La guitarra directa Y va a tener Ese efecto Delay También podría tener Un pedal Un amplificador O cualquier otra cosa Es distinto De este efecto Este efecto Está modificando La señal de audio Ya grabada Coge la señal De audio Ya grabada Y la modifica Le pone un efecto Encima Esta coge La entrada De la señal Y la graba Con el efecto Entonces la señal Queda completamente Grabada Con ese efecto Metido Este es muy interesante Sobre todo Cuando grabamos Guitarras Bajos Porque le podemos Poner de unas Pedales Amplificadores Efectos Aquí en la entrada En el in effect Y me los va a grabar Directamente De una vez Como lo queremos Y luego Pues ya Digamos Si no queremos El in effect Pues ya le ponemos Un efecto Ya le ponemos Un filtro O un gate Una compuerta Cierto Le ponemos Una compuerta De ruido Pero eso ya Está aplicado Es a la onda De señal grabada Para el tema De efectos Y plugins Nosotros vamos A ir aquí A opciones Preferencias Este que dice Plugins Aquí hay uno Muy importante Que dice VST Y dice Rescan O clear Cacheo Rescan Rescan O autodetect Estas rutas Que están aquí Estas rutas Son donde Él va a ir a buscar Los VST Los efectos Y los plugins Si no están En esta ruta Él no las va a encontrar Entonces Cada vez que vayamos A poner un plugin Hay que ponerlo O un efecto Hay que ponerlo En estas rutas O meterle más rutas Si es que está En otra parte Esto aquí es importante Haremos un video Más adelante Sobre el tema De plugins VST Y donde ponerlos O como instalarlos Entonces amigos Ese fue el tema De efectos Y plugins En Reaper Es muy sencillo Y hay otra cosa Que también ustedes Pueden hacer Si ustedes tienen Por ejemplo Dos pistas De voz Digamos estas dos pistas Y vamos a duplicar Como se hace Control Shift Alt Dupliquemos esta voz Aquí Ustedes pueden Pasarle una cadena De efectos De una pista A otra Simplemente Pisan Donde dice Efects Y lo sueltan En la otra Y ya le pasaron Una pista Todos los efectos De una pista A la otra Ese es el copy De los efectos O plugins Los copiamos de aquí Y los insertamos aquí Es muy fácil de hacer Simplemente se pisan Y se sueltan En el otro Aquí lo duplicó Porque lo traje dos veces Bueno amigos Suscríbanse al canal Denle like al video Activen la campana Y nos vemos en la próxima clase Chao ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!